¿Qué es la investigación en Pedagogías Emancipadoras de Nuestra América? Bueno, estamos trabajando varias perspectivas de la reflexión y de la acción pedagógica. Por una parte, estoy haciendo una investigación en pedagogías emancipadoras de Nuestra América. La otra línea de investigación la tenemos con el grupo de pensamiento crítico colombiano, que es un grupo de investigación que está ligado al Instituto de Estudios para América Latina y el Caribe, el IALC. Nos hemos reunido para empezar a identificar cuáles son los rasgos del pensamiento crítico colombiano y cuáles son esos pensadores que han aportado al desarrollo de un pensamiento crítico en Colombia. Entonces el grupo empieza a trabajar este tema de tal manera que revisando en esos aportes del pensamiento crítico que se ha venido desarrollando desde la preindependencia de Nuestra América, digamos de particularmente de Colombia, podemos encontrar elementos para pensarnos el futuro de Colombia. La universidad ha venido desarrollando un pensamiento pedagógico muy interesante desde los años 70. Desde el surgimiento del movimiento pedagógico, también el hecho de elaboración y cualificación de redes de docentes en ejercicio, la expedición pedagógica nacional, esos todos son aportes que ha hecho la universidad pedagógica desde distintos lugares y en distintos momentos que son muy reconocidos en Latinoamérica y paradójicamente en nuestro país, incluso dentro de la universidad, no son reconocidos como un aporte importante a la construcción de una pedagogía. Entonces si revisamos desde lo que hemos hecho nosotros, podríamos pensarnos una producción y una propuesta pedagógica para el país. No necesitamos fórmulas de afuera, ni de último momento. Necesitamos recuperar lo que ya hemos hecho, rescatarlo y ponerlo en función de la construcción colectiva de una propuesta pedagógica para el país.